Bueno, para recordar, siempre para recordarlo, a este grande, de nuestro cancionero, Sergio Dennis, para que descanse, pero no los vamos a olvidar jamás, porque no ha dejado tantos temas, y uno de ellos, es este, te amé, yo solo sé cuánto te amé, desde el principio hasta el final, yo solo sé cuánto te amé, te amé. Cuando te vi, me enamoré, como esperaba despertar, para poder volverte a ver, como sufrí ese temor, de imaginar, de no saber, si me querías de verdad, o me dejabas de querer. Y nuestra calle, y ese sol, y los recreos sin hablar, las caricias en secreto, y mi pudor, tu ingenuidad. No sé si hicimos el amor, o si el amor nos hizo amar, con miedo la primera tarde, aquella vez en el trigal. ¡Vamos! Eso, para vos, Sergio, y para todos tus fans, para que no te olvides, seguro que no te van a olvidar, porque dejaste esto, estas letras. Te amé, nadie creyó cuánto te amé, ¿dónde estarás, cómo estarás, a quién decir que fue verdad? Te amé, juré que siempre te iba a amar, y lo juraste es como yo, quién sabe si te acordarás. Y nuestra calle, y ese sol, y los recreos sin hablar, y las caricias en secreto. Y mi pudor, tu ingenuidad, no sé si hicimos el amor, o si el amor nos hizo amar, con miedo la primera tarde, aquella vez en el trigal. Y nuestra calle, y ese sol, y los recreos sin hablar, y las caricias en secreto, y mi pudor, tu ingenuidad. No sé si hicimos el amor, o si el amor nos hizo amar, con miedo la primera tarde, aquella vez en el trigal. Gracias.